Últimas noticias de Venezuela. ¿Quién está detrás de los ataques vandálicos en Colombia? Buque del Comando Sur realiza tercer despliegue en el Caribe. Capriles asegura que si no hay condiciones mínimas, Maduro estará solo en las elecciones. Anuncian boicot. Tuiteros de chavismo apoyan a Capriles y atacan a Juan Guaidó. Llega a Houston el primer buque con gasolina incautada que venía a Venezuela. Partido Comunista denuncia ataque desproporcionado por parte del gobierno. Maduro asegura que el país tiene capacidad para producir vacunas contra la COVID-19. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo. Hoy te traemos las noticias más importantes de Venezuela, acompañada siempre con análisis, opiniones y comentarios. Te invitamos primeramente a mantenerte hasta el final de este video para que te enteres de todos los detalles de las noticias que hoy te presentamos. Vamos de inmediato con las noticias de Venezuela hoy. Al comienzo nos preguntamos, amigos, ¿quién está detrás de los ataques vandálicos en Colombia y específicamente en Bogotá, que lograron acabar con 56 puestos policiales en esta ciudad capital? Se llaman CAIS, que son estos, digamos, unidades pequeñas de la policía de Bogotá, de la policía para atender emergencias y situaciones, digamos, directamente con las comunidades. Pues bien, se ha dado a conocer a través de diferentes medios de comunicación colombianos que detrás de estas acciones hay toda una organización. No son acciones aisladas, sino el resultado de toda una planificación establecida para aprovechar esta situación de inconformidad y esta situación específica para crear y generar aún más caos en las calles colombianas. De acuerdo con información de inteligencia que ha sido dada a conocer por algunos medios de comunicación y por algunos senadores colombianos, se trata de una estrategia articulada por grupos ilegales cuya idea además es propiciar actos de vandalismo que actúan en momentos de agitación, como los que se vivieron en la capital colombiana tras la muerte de un abogado por un operativo policial que se salió de control y que fue desproporcionado en el uso de la fuerza. De allí que muchísimas personas comenzaron a protestar, pero aparentemente esta situación fue aprovechada por estos grupos ilegales que están subcontratando a bandas o a células en algunas regiones o en algunos sitios urbanos específicamente. Se señala que hay 14 grupos en cinco localidades de Bogotá que están tratando de encontrar y de infiltrarse entre colegios, universidades, entre bandas urbanas para dar con las personas necesarias para realizar estas acciones. Se trata de un modelo que además fue denunciado por el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, como de origen internacional que están actuando específicamente contra las policías en diferentes países. Sin embargo, amigos, esto de alguna manera se ha vinculado también con los grupos ilegales que desde hace muchísimos años actúan en el vecino país y que además han contado históricamente con el apoyo del chavismo en Venezuela. De hecho, amigos, llama la atención un comunicado que publicó el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, rechazando esta represión desatada por el gobierno de Colombia ante las manifestaciones registradas en Bogotá y en otras ciudades contra la violencia policial. El tema, amigos, es que estas manifestaciones contra la violencia policial lo que desataron fueron actos vandálicos en los que se destruyó parte del patrimonio de la ciudad y además se terminó con el saqueo de muchos comercios privados. Continuamos con las informaciones y un buque del Comando Sur comenzó su tercer despliegue en el Mar Caribe. Esto en estas acciones que se están desarrollando cerca de Venezuela en la lucha contra las actividades ilícitas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se trata del tercer despliegue que realizan en el Caribe y en el Pacífico Oriental con este buque de combate de la variante Freedom con tripulación Gold enmarcada. Esto en la búsqueda de los grupos irregulares que operan en la zona y que normalmente trafican con las sustancias estupefacientes hacia Estados Unidos y otros países de la región. Continuamos con las noticias y Enrique Capriles sigue cambiando un poco su discurso. Asegura que no se participará en las elecciones del 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias, si el gobierno sin Nicolás Maduro no garantiza unas condiciones mínimas. Capriles ha insistido en que se debe pelear por la celebración de las elecciones y destaca además que se haya invitado a observadores de la Unión Europea. Sin embargo, ha señalado que Maduro se encontrará solo si no se dan unas condiciones mínimas para la realización de este proceso. A propósito, cabe resaltar que Stanley González, quien ha participado también en este proceso de conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, ha asegurado que en caso de que no se den estas condiciones, que entendemos que las condiciones mínimas son la participación de observadores internacionales, entonces se haría un boicot de este proceso electoral. Y entre otras noticias, amigos, llama la atención profundamente la información sobre una investigación que están llevando a cabo, específicamente el Adrienne Arch Latin America Center del Atlantic Council, quien ha revelado que las cuentas o muchísimas cuentas que están vinculadas con tuiteros chavistas específicamente, están apoyando a Enrique Capriles y atacando a Juan Guaidó. ¿Qué les parece? De acuerdo con esta investigación, cuentas alineadas con el gobierno de Maduro empujaron la siguiente etiqueta, hashtag más Capriles menos Guaidó, a ser una tendencia como un medio para influir en Twitter, después de que Capriles y Juan Guaidó intercambiaran acusaciones relacionadas con los comicios de diciembre. Continuamos, el primero de los dos barcos que transportaban más de un millón de barriles de gasolina que habría salido del Golfo Pérsico con destino a Venezuela fue incautado por el Tribunal de los Estados Unidos y ya está en Houston y se espera además que en los próximos días llegue el segundo barco que transporta esta gasolina que es el Marx Progress, que actualmente está pasando la frontera entre Brasil y Surinam y estará en Texas la próxima semana. Esto, ya sabemos amigos, forma parte del recrudecimiento de las acciones por parte de Estados Unidos para evitar que Nicolás Maduro reciba el auxilio del país árabe. Entre otras informaciones, amigos, tenemos que el Partido Comunista de Venezuela está denunciando lo que consideran ataques desproporcionados por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Sus líderes están acusando al gobierno de llevar adelante una política liberal y entreguista y además de unirse a los partidos rebeldes del chavismo que armaron una lista alternativa popular revolucionaria para las elecciones parlamentarias. Como vemos, amigos, la unidad en torno a los partidos que apoyaban a Nicolás Maduro se ha resquebrajado. Continuamos con las informaciones y continuamos también con las contradicciones porque mientras en el país se sigue denunciando que se cuenta con la más alta tasa de mortalidad entre los funcionarios, entre el personal médico por COVID-19 en toda América, Maduro insiste en que Venezuela tiene capacidad para producir vacunas contra esta enfermedad. Es cierto, amigos, en los hospitales y ambulatorios a veces no tienen, pero ni siquiera acetaminofén para combatir una fiebre, pero Maduro insiste en que sí tenemos capacidad para producir la vacuna. Al menos así lo señaló ante el país. Dijo lo siguiente, Venezuela tiene sus plantas para producir vacunas, tenemos la capacidad para producir las vacunas en el país. Y específicamente se refería a las vacunas, a la vacuna rusa y a los esfuerzos de Cuba por combatir esta enfermedad. Esto lo señala cuando en Venezuela todavía no sabemos si existe capacidad para procesar las pruebas de COVID-19 a diario. A ustedes, amigos, ¿qué les parece? Por favor, déjenos sus comentarios sobre esta y otras informaciones que el día de hoy les hemos transmitido a través de nuestra emisión de noticias. Hasta acá por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más por su preferencia. Recuerden, si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo de inmediato y activen la campanita de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad.